Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en el Armut de Kiosco. Lo hemos llevado haciendo a través de la red por varios meses desde que tuvimos que entrar en el veto que nos produjo la pandemia. Estamos acá en Santa Cruz, Bolivia. Acaban de ser las elecciones. Entonces, todavía estamos como en la discusión sobre qué pasó en Bolivia en las últimas semanas. Bueno, le agradezco a todos los amigos que están acá en vivo con nosotros. Les recuerdo que esto, después de esta producción, se va a llevar a nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, cualquier cosa pueden escucharlo desde allá. Hoy digo con un especial, muy cercano, muy admirado, muy querido por nosotros. Este Ruan Daur, un curador, un intelectual chileno que ha experimentado con nosotros una gran cantidad de exposiciones, de proyectos, de reflexiones cercano a, no solamente a Kiosco, sino también a Bolivia. Este, lo tengo, le agradezco mucho su presencia y, bueno, los dejo con él ahora mismo. Lo invito a que se presente y que mande un saludo. Gracias, Rodolfo. Bienvenido. Hola a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para conversar un poco de distintas cosas que hemos organizado junto a Kiosco durante varios años y, al mismo tiempo, conversar respecto a esta contingencia global y de qué manera la sustentabilidad y la forma en la cual analizamos la sustentabilidad nos permite generar nuevas instancias de diálogo desde las prácticas de las artes visuales. Bueno, quisiera leer tu currículum. Voy a leerlo. Rodolfo Andaur es curador y gestor cultural. Ha articulado una serie de proyectos desde el campo de estudio acerca de hitos ecopolíticos, el antropoceno y los ecocidios en América Latina. También ha curado diversas exposiciones y ha escrito más de una centena de textos sobre artes relacionados tanto en Chile como en el extranjero. Además, durante estos últimos años recorre diferentes puntos de América Latina, articulando viajes de exploración territorial. Actualmente reside y trabaja en Iquique, Chile. Gracias, gracias, Rodolfo. Quisiera que nos cuentes acerca de Abubuya. Bueno, Abubuya es un proyecto que crea Kiosco dentro de su programa de exploraciones territoriales que ellos han denominado Kilómetro Cero. Por lo tanto, me parecía muy interesante analizar la práctica curatorial desde un lugar que no tiene el espacio que comúnmente se le entrega a los curadores para hacer proyectos de índole expositiva, donde finalmente desde ahí se anudan muchos discursos. En este caso, la idea de hacer Kilómetro Cero y generar el proyecto Abubuya nace a partir de práctica curatorial. Se desenvuelve en un entorno como lo es el entorno del río Mamoré en Trinidad, en este territorio muy selvático que tiene Bolivia. Y a partir de ese proyecto nacen otros proyectos que van de la mano no solo con la idea de hacer obras, sino también de generar pensamiento crítico en torno a la complejidad que significa vivir hoy día en lugares como la selva boliviana. Entonces Abubuya es un proyecto que es una instancia de residencia, de investigación, pero también es un proyecto editorial y al mismo tiempo termina siendo un proyecto expositivo que se va ramificando en otro tipo de acciones que dependen de los artistas, pero también dependen de las dinámicas que se les entregue hoy día a esto que entendemos como la naturaleza de alguna manera tomando posesión de las mismas prácticas de los artistas y eso yo me parece que era muy relevante dentro de lo que habíamos pensado para Abubuya. Rodolfo, hay una cosa que jamás hemos tenido la oportunidad de hablar. Nosotros ya habíamos hecho el kilómetro cero antes. Bueno, más que nosotros, Maquel, se había llevado a cabo dos veces antes. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la segunda versión, que fue el 2005. Y fue muy interesante la convivencia y estaba relativamente, bueno, fue similar a un montón como de proyectos de residencias artísticas y culturales que ya están dentro del entorno urbano. Pero justamente me pregunto tú, ¿cómo experimentaste el proyecto en Abubuya, en el Beni, en el Mamoré, en el Barco? Y bueno, no solamente tu herencia como curador, sino también como persona, como humano en ese entorno. Bueno, articulando un poco lo que he dicho anteriormente, me pasó algo muy particular, porque cuando Raquel me dice que vamos a hacer el proyecto en el Beni, yo en el Beni había estado justo el año 2000, mochila en mano, recorriéndose los lugares de Bolivia, y principalmente porque soy alérgico a los insectos. Entonces, después ocurre esta conversación con Raquel de que quiere que yo trabaje en el proyecto de Abubuya, y ocurre que me pongo a tener una terapia, o sea, busco una terapia de psicoanálisis para entender un poco la fobia que me había originado en este momento, y espero no estar en la selva. Me tengo que hacer un tratamiento que no es solamente psicológico, sino que también orgánico, tengo que tomar algunos medicamentos para reemplazar ciertas vitaminas en el cuerpo que no tengo, y que de alguna manera provocaban que estos insectos lucharan conmigo mientras yo estaba en el lugar. Entonces, para no tener esa sensación de fobia, me hice ese tratamiento, y cuando participé en Abubuya, me di cuenta que igual había ciertas cosas que yo también tenía que dejar de lado, y que tenía que ver con la forma en la cual también nos mira y analiza el paisaje que a uno le rodea. Y esto tiene relación en estricto rigor, porque yo toda mi vida he estado más relacionado con el desierto que con otros espacios naturales. Entonces, en este caso, la selva, o sea, la selva en la Amazonía boliviana, tiene un montón de características que desde el rigor del orgánico mi cuerpo no aceptaba, y más bien rechazaba. Entonces, para mí el desafío de Abubuya fue en todo momento buscar maneras de entenderme primero con el paisaje y después con el trabajo que me había sido encomendado. Y ahí tuve que tratarlo de manera más políticamente correcta, para no tampoco generar de alguna manera estupor, pero ese fue un desafío que creo que me enseñó también a mirar el trabajo que hago desde otra índole, porque yo no me hubiese imaginado en un comienzo haber tenido que pasar por todo un proceso psicológico para entender lo que realmente iba a terminar siendo Abubuya, que es parte de mi trabajo constantemente, pero no lo había presagiado de esa manera. Entonces creo que fue súper interesante cómo me preparé, cómo no tuve ningún evento terrible en el barco, ni en la experiencia, no me enfermé, no tuve estas reacciones alérgicas extremas que tuve cuando visité ese lugar 14 años antes de Abubuya que hicimos en el 2014. Entonces también creo que hay algo de esta práctica de desplazarse en ciertos lugares que no te corresponden, que son ajenos al tuyo, para de alguna manera te darte un masazo, darte de alguna manera varias vueltas y replantearte la forma en la cual tú estás llevando a cabo la práctica, porque ciertamente el proyecto, como yo dije también, no tenía solo como fin una exposición, sino que tenía como fin tener otro tipo de acciones que obviamente iba a depender mucho del ánimo, de la circunstancia y la forma en la cual la lleváramos a cabo en ese modelo de gestión y de trabajo que era el kilómetro cero Abubuya. Así que yo creo que fue muy, a mí fue como un golpe en la cabeza, muy fuerte, pero muy necesario creo, muy necesario también porque, bueno, uno viene de la cultura chilena, una cultura chilena muy hegemónica con todo su rollo eurocéntrico y estadounidense, y sin duda la cultura chilena exotiza de lugares como esto en Bolivia, y claro, uno tiene prejuicios, o sea, yo tengo muchos prejuicios desde ciertos ámbitos políticos, de la forma en la cual se me enseña a mí a mirar estos entornos naturales, pero también me desplazo a la forma en la cual he trabajado en el desierto, entonces creo que a pesar de las diferencias como de estética y política de estos entornos muy diferentes como el desierto y la Amazonía, pude llevar a cabo ciertos desplazamientos que había concentrado en el desierto a la Amazonía, y aprender mucho de la Amazonía para contrarrestar, de alguna manera irrumpir en estos desplazamientos que hacían al desierto, entonces esto que me pasó ahí en Agugulla fue muy letal, creo, para mi práctica, para entender también ese entorno y para trabajar de manera colectiva y colaborativa, que creo que en Agugulla se dio ese trabajo bastante, fue bastante positivo desde el punto de vista de una producción como la que se había planteado. Yo asistí, participé, me pude activar toda la oportunidad, la dicha de conocer el entorno y de haber participado en el evento, y me quedo pensando, ¿cuál crees que sería como la obra que funcionó efectivamente en el proyecto? ¿Alguna obra de algún artista? O sea, lo que te pregunto es que yo quisiera saber cuáles son las obras que tú crees que realmente estaban buscando ustedes como la curaduría. Es que yo creo que nunca nos planteamos buscar obras en particular, yo creo que lo interesante era cómo generar esa interacción preponderante de un artista dentro de esa experiencia, porque lo que pasa en muchos de otros proyectos con los cuales yo he trabajado, es que los artistas se los invitan a residencia en estos lugares, y lo único que muchos de los artistas piensan, que lo único que tienen que hacer como fin último de su experiencia en residencia, es hacer una obra. Y en este caso, nosotros no queríamos que hicieran solo una obra, por lo tanto, al margen de tener la responsabilidad con el proyecto en sí, de hacer una exposición, lo que a mí me interesaba era que se levantaran diálogos en torno al conflicto que significa, por un lado, ser artista y trabajar en estos lugares que son violentados por la dinámica del antropoceno, por el cambio climático, por la contingencia política. Entonces, yo quería, y lo habíamos conversado con la organización, yo quería y deseaba que esos diálogos se dieran. Y fue interesante que muchos de esos diálogos se dieron. Obviamente los diálogos no estaban siendo como... Yo creo que los diálogos que ocurrieron en el barco, en ningún momento tratamos de exotizar la relación que teníamos con el entorno, ni tampoco sentir que lo que nosotros íbamos a hacer era un gran cambio a la naturaleza, y de alguna manera buscar ahí un nicho nuevo de exploración territorial. Yo creo que lo más trascendental fue cómo pudimos dialogar, viniendo de distintos países, de distintas prácticas diferentes, cómo poder dialogar en torno a esta problemática que nos va a rodear de manera constante por mucho tiempo, que tiene que ver con la relación que tiene el ser humano y la naturaleza, y al mismo tiempo cómo la naturaleza toma una consideración hoy día en el sino artístico muy fuerte. Y ahí, si tú me preguntás qué obra uno esperaba que funcionaran y cuáles no, teníamos el caso de Kate Levant, que era esta artista estadounidense, que era una artista que venía con un montón de prejuicios respecto a la selva, y que sin duda su proyecto, para ella el proyecto de expositivo no era el más importante, sino que para ella la experiencia de habitar y convivir con personas en ese lugar fue lo más relevante que a ella le ocurrió. Y también a mí lo que me basaba con ella en particular es que ella no hablaba español, ella hablaba solo inglés, pero así todo pudo convivir, armó relaciones afectivas, no solamente con la gente de la comunidad, sino con la gente del barco, y eso me pareció relevante porque también la hizo, bueno, estoy repitiendo un poco lo que ella comenta, y que está en la publicación de abuja, pero según lo que a ella le ocurrió es que ella llegó con una idea muy fijada, muy escrita de lo que iba a ser, y nunca hizo nada de eso, porque a ella durante cinco días la selva se la comió, sucumbió, no entendía nada, todo lo que le habían contado en Estados Unidos de la selva no era lo que ella estaba mirando en ese instante, y eso me pareció muy fundamental conversarlo con ella, y también trasladarlo a otros personajes que, por ejemplo, como el Bubu Negrón que venía de Puerto Rico, o como el Marco Godoy que venía de España, y así, o sea, yo creo que, incluso yo creo que para ustedes mismos los bolivianos, la experiencia de dialogar con otros en un contexto que puede ser muy cercano por el hecho de vivir en Bolivia, también termina siendo diferente, porque ninguno de ustedes vivía en el lugar, y pueden haber ciertos estudios, ciertos análisis, ciertas reflexiones que se han levantado desde Santa Cruz, pero no es lo mismo que vivir un momento, y pernoctar, y convivir también con una comunidad que trataba de mantener esta idea antropológica de la identidad cultural de la comunidad versus lo que imponía el Estado a las comunidades, y creo que esas conversiones fueron súper interesantes y que se dieron, no porque yo no obligaba a nadie a que las tuviera, pero sí que se concatenaban de mesa en mesa, de lugar en lugar, de manera súper abrupta, y eso me pareció muy interesante que ocurriera, y creo que ahí yo me quedo con eso, más que elegir obras que resultaron o no, porque yo creo que, también, la metodología que teníamos era súper extenuante, o sea, teníamos que trabajar durante diez días, tener esto, esto, otro, y también tener, bueno, los ojos abiertos para ver cualquier otra cosa, y eso es súper cansador, pero creo que los objetivos se lograron, que tenía que ver con no solo estar ahí en el aparato expositivo, sino también armar un buen argumento que nos permita entender de qué forma estamos trabajando hoy día en el territorio. Bueno, no solamente hablamos del espacio, sino también de la comunidad, ¿no? Sí. A mí, sí, un poco para contextualizar el asunto, me parece sorprendente que estuvimos viajando en un barco, como, pero nos obtuvimos en algún momento en una duna, y nos acercamos mucho a una comunidad muy pequeña, bueno, de pobladores que están caminando, será como una media hora del río Mamoré, pero están muy alejados, y es una comunidad que justamente con los problemas de las inundaciones, los problemas de la escasez que tienen estas regiones, se han ido despoblando. Entonces, realmente no son, si hablan español y tienen como, tienen toda la comunicación, son capaces de comunicarse con, digamos, una persona de la ciudad, Bolivia, pero, están muy, muy alejados del entorno, de costumbre, por lo menos de nosotros los, que nos decimos acá en Bolivia, artistas contemporáneas, ¿no? Así que, fue realmente sorprendente. No sé qué opinas de esa parte, me gustaría saber tu opinión. Estoy aprovechando para preguntar varias cosas, que siempre he tenido las ganas de preguntarte sobre el proyecto, y nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. No, nunca hemos tenido la oportunidad de hacerlo, es una buena oportunidad. Entonces, mira, yo creo que, que ahí está esa fricción, que me parece, que es interesante rescatar del proyecto, ¿no? La fricción que existe también con ustedes, como bolivianos, en esos entornos, y también bolivianos catalogados dentro de la industria cultural del arte contemporáneo. Entonces, ¿cómo aparecen bolivianos a trabajar un lugar que, aunque no les pertenezca, de alguna manera puede generar este, traslape, ¿no? De ciertas vicisitudes que se ven hoy día, en la relación indígena con un país que tiene, que tiene, bueno, un grupo político hoy día nuevamente en el poder, y donde claramente desde esa visión de artistas se vienen a friccionar todos esos elementos con los cuales también se construye un imaginario indígena que a veces no es tal. Nosotros ahí en la comunidad, por ejemplo, descubrimos que ellos hablaban un idioma que era el mojeno trinitario, que era un idioma que ya no lo hablaban más de 50 personas, que era un idioma que tenía ciertas características, que había sido estudiado en la colonia en Bolivia, y a nosotros también, por una conversación que tuvimos con una persona de la comunidad, nos interesó profundizar en la forma en la cual se podría hacer un rescate oral, desde esa visión de patrimonio, que como sabemos en todos nuestros países latinoamericanos, el patrimonio ha sido súper afectado por esta regla eurocéntrica para analizar y estudiar el patrimonio. Entonces, en ese sentido, cuando conversamos nosotros con la comunidad, y que nos entregaran información de la forma en la cual este idioma estaba casi extinto, también pudimos reflexionar qué pasaría con nosotros, estando en esas circunstancias, viviendo ese conflicto que significa que tu idioma va a desaparecer, el conflicto también que significa aprender otro idioma para validarse en sociedad, que son cuestiones que a lo mejor el arte contemporáneo se aleja, pero que creo que en esta relación fue bastante contundente la forma en la cual se entendía el mensaje de por qué queríamos, por ejemplo, trabajar este tema del idioma, de la identidad, del conflicto del patrimonio, también de las problemáticas, ideas que hay hoy día en Latinoamérica para resguardar lo indígena, o hablar de primeras naciones, entonces yo quedé súper como extasiado con esta particular experiencia de entender que una comunidad tan pequeña quiere resguardar su idioma, o sea, su cultura intangible, que prácticamente va a desaparecer producto de otro tipo de movimientos políticos y territoriales que existen en un lugar que se llama hoy día Bolivia, pero que eso que pasa en Bolivia también ocurre en Chile, y ocurre en Perú, y ocurre en México, y ocurre y así, entonces creo que esta información a mí me alertó de una situación que yo ya había visto en otras partes, pero yo no la había visto en el trabajo de un artista, y fue ahí que me pareció interesante cómo poder escribir de eso, y cómo también poder entender al artista y en su proceso, bueno, también este artista que hizo la obra, que era el Bubú Negrón, el Bubú Negrón viene de Puerto Rico, un país que le pertenece a Estados Unidos, donde toda la mayoría de la gente se niega a hablar inglés, entonces había una relación también un poco en la misma lógica, como vengo de un país que casi no existe en términos reales para el mundo, porque pertenece a Estados Unidos, pero lo único que podemos rescatar de la cultura puertorriqueña era lograrlo, intangible, y lo mismo pasaba con esta comunidad, entonces hizo un cruce de experiencia que creo que al Bubú le pareció bastante, bueno, emocionante, él estaba al principio muy emocionado escuchando cómo esta gente hablaba el idioma y le transmitía conocimiento a través del idioma sin entenderlo, pero es lo mismo que pasa hoy día en Puerto Rico cuando están también estas diatribas entre quienes hablan inglés y quienes se permiten hablar español. Yo creo que ya me lo comentaste, pero me gustaría que hablemos más de eso. Me pregunto cuál es el sentido de este tipo de proyectos en el escenario de arte contemporáneo. No sé cuál es tu perspectiva, yo tengo algunas ideas, pero... Yo creo que igual hoy día el escenario del arte contemporáneo está demasiado silente desde las prácticas territoriales, principalmente porque mucha de la gente que trabaja difundiendo arte contemporáneo pertenece un poco a una estructura que le genera conflicto las problemáticas que se levantan a partir de estos viajes de exploración territorial. Son muy pocos hoy día en Latinoamérica los que se atreven a decir a rajetabla los contenidos y las problemáticas que tienen los territorios. Hay muchos que se niegan y por lo tanto el arte contemporáneo en la mayoría de los casos lo que hace es mostrar obras, obras en su espacio, pero no generar contenido. Y eso creo que lo sabemos todos los que trabajamos en este medio que cada vez más bueno, quienes difunden obras que no solamente son las galerías comerciales, también lo hacen los mismos museos y lo hacen otro tipo de centros culturales. Claro, se genera problema con quienes te auspician, con quienes de alguna manera no quieren conflictuarse a través del arte o las artes visuales. Entonces yo creo que lo más interesante de estos tipos de proyectos es cómo también nos alejamos un poco del arte contemporáneo y nos insertamos en otras problemáticas que permiten que los proyectos sean colaborativos y que generen pensamiento crítico y no que siempre estén pensando en generar una obra para una persona, sino que también pensar en cómo se generan este tipo de diálogo una misma obra. Porque lo que pasó por ejemplo esas dinámicas que teníamos en los almuerzos por ejemplo, para mí esa era una forma también de desplazar una obra en particular sin que el autor fuera un artista consagrado, sino que era una persona que trabajaba en el barco y que permitía que uno a través de las papilas gustativas se insertara en ese territorio particular. Que no lo podría haber hecho una obra y que podría haberlo hecho también a lo mejor otro tipo de obras. Entonces yo creo que hoy día el arte contemporáneo tiene una responsabilidad vital de tratar de sacarse esa camiseta de represión que tiene muchas veces, de quedar bien con quienes le ponen el dinero y de alguna manera perpetuarse un poco desde el lado de los artistas que quieren hablar de estas complejidades que vamos a ver en estos hitos geográficos que son también paralelos a otro tipo de instancias que existen en todos lados. Porque también lo interesante de Kilómetro Cero es cómo a partir de que recoge una experiencia en un lugar determinante se generan paralelos con otro tipo de lugares. Y eso es creo lo interesante de Kilómetro Cero. Cómo poder generar paralelos con otros lugares del mundo que reflejen las mismas problemáticas y que fortalezcan de alguna manera estos diálogos críticos que hay que tener porque yo soy súper súper también como como imperioso en la idea de poder trabajar en los territorios pero sin dejar de lado esta idea del trabajo colaborativo colectivo creo que es súper importante la economía de la amistad dentro de estos proyectos también porque de lo contrario uno a veces no avanza y trabajar en comunidad significa también entender a la comunidad más que enseñarle qué es lo que estamos haciendo o más que sacar la información de lo que vamos a hacer así que yo creo que en ese sentido el proyecto se sustenta en sí mismo con la metodología que trabaja pero que creo que sigue estando en otra dimensión que no es el arte contemporáneo propiamente tal trabaja desde otra lógica que creo que es la lógica hoy día que creo que está comenzando a despertar en el aspecto del arte visual a nivel cómo nos juntamos y pensamos críticamente un proyecto entre después cada uno decide de qué forma se desplace y creo que Abuya permitió eso a pesar de que también era era compleja la producción porque era mucha producción llevar a tantas personas en un barco a navegar por un río tan conflictivo geográficamente hídricamente de textura era conflictivo ese río y entonces había un montón de problemas que había que resolucionar y ahí yo creo que el arte contemporáneo no podría ser eso el arte contemporáneo lo que necesita es el producto es producto vamos lo mostramos el arte contemporáneo no necesita hoy día generar tanta reflexión yo creo que queda demostrado en estos dos años por lo menos de crisis rotunda epistémica ontológica a nivel internacional o sea el arte contemporáneo no ha estado no ha estado de la mano ha generado puros exotismos ha generado una virulenta forma también de 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 vender sé y ahí yo creo que no no me interesa mucho ese rollo hoy día creo que cuando el arte contemporáneo se compromete a estudiar esto de manera crítica ahí creo que avanzamos más a mí hay una cosa que me parece bien conflictiva y es que un proyecto como Abuguya se lleva a cabo demasiado lejos de la zona comercialmente conocida de un país como Bolivia entonces claro todo el mundo piensa en Bolivia como un país muy andino y ciertamente Bolivia es un país muy conocido por su zona andina pero muy poca gente sabe que un tercio del territorio boliviano es selva amazónica de distintas naturales de distintas capas y y fue realmente increíble en mi experiencia estoy seguro para todos como llegar a un entorno tan poco normalizado sobre lo boliviano ¿no? eso yo le agradecí mucho la oportunidad creo que fue una gran fiesta te agradezco a ti también por el apoyo y bueno todo el conocimiento adquirido durante el proyecto me gustaría que tal vez podamos en este momento ver el video hay un par de cosas que quiero preguntarte después este es la casa de ustedes y bienvenidos en el mamoré que significa en la lengua nativa la madre de las amas ya te dije que los mosquitos me comieron el calor me abrazó el sol me quemó vamos no me han comido las pirañas de milagro pero aparte de eso todo bien he sobrevivido es increíble que en 14 días hayamos logrado todo lo que hemos logrado aló me oyes Sí, yo te escucho. Yo hace poco le hice una pregunta a Luis Camisil y quiero hacértela a ti también. ¿Cuál crees que sea el sentido y el propósito de este tipo de proyectos? Esencialmente, no solamente, son dos preguntas. ¿Cuál es el sentido de este tipo de proyectos en el escenario cultural y cuál es el sentido de este tipo de proyectos en las periferias? Sí, bueno, creo que primero el sentido del proyecto en general siempre fue generar una suerte de masa crítica a partir de un territorio, como tú mismo comentaste la pregunta anterior, que favorablemente no ha sido exotizado por todas estas corrientes de arte que existen en distintos lugares de Latinoamérica, Europa, Asia, Estados Unidos, que tiene que ver con solo mirar a Bolivia como un espacio andino y no desplazarse y buscar, ¿no? Porque ya lo comenté, el arte contemporáneo busca estos esquemas, los repite hasta el cansancio, y lo que nosotros queríamos con este tipo de territorio era no solamente buscar lo contrario, sino que entender que es un territorio distinto, que tiene ciertas particularidades que deben ser reveladas en el texto, en el contexto, y en la obra y acción que hacen los artistas. Ahora, en el sentido de las periferias, yo estoy absolutamente en contra de ese concepto de las periferias, porque yo creo que un concepto en extremo afrancesado, en extremo un concepto que se aplica mucho para decir que en el otro, en la otra edad, no puede haber una forma más que ver el arte a partir de lo que te enseña la academia o los referentes que hoy día existen. Yo creo que la periferia finalmente es la hegemonía europea y estadounidense, y nosotros con este tipo de proyectos estamos tratando de alguna manera de revertir esa relación que se tiene hoy día entre el contexto del arte, la industria cultural y el mercado del arte, que también por un momento caló muy fuerte y que tiene que tener su espacio, pero creo que le ha traído bastantes complejidades a estos modelos de trabajo colaborativo, participativo, en lugares donde, bueno, como tú lo contaste, o sea, Trinidad, el Beni, no tiene un espacio en un centro de arte contemporáneo, pero no es necesario que tenga un centro de arte contemporáneo para ir a buscar y estudiar su contexto, o sea, un artista no tiene por qué tener un archivo físico cuando el artista tiene que saber que él tiene que siempre trasladar su archivo intangible, su forma en la cual puede estudiar y metodológicamente entenderse con un lugar adverso, y yo por eso creo que el gran ejemplo de lo que se entiende como abugulla es la relación que los bolivianos, artistas bolivianos, le dieron también a ese entorno, que por momentos muchos nos cuestionamos de que si eso era Bolivia, y porque lo mismo pasa en Chile cuando yo voy a la Patagonia y los mismos lugareños se cuestionan si yo soy chileno, me ocurrió lo mismo en Abugulla cuando conversábamos de qué significa ser boliviano y qué significan los símbolos, bueno, tú trabajaste una obra bien interesante de lo que significan los símbolos, nacionales dentro del contexto de un lugar que pareciera desde nuestro campo y visión de la realidad y de las crónicas que uno levanta del sitio, pareciera que no es tal, pareciera que pueden ser muchos otros lugares, y eso es un planteamiento, bueno, para muchos puede ser un planteamiento bastante básico, pero creo que es súper rotundo cuando uno a partir de ese planteamiento levanta estas ideas que se tienen de lo que muchos definen como periferia, algo que yo encuentro que no tiene ninguna periferia, o sea, hoy día la periferia no significa no tener un centro cultural, ni una academia, o lo mismo que justo Pastor Mellado, un reconocido crítico de arte chileno ha dicho que para hablar de alguna manera de las periferias es asignarle que estos espacios no tienen escenas, y yo encuentro que no necesitan tener escenas de arte para no asignarles una forma metodológica de interés colectivo colaborativo desde el punto de vista de las artes visuales, porque de lo contrario sería como súper, bueno, seguir la lógica esta que yo critico tanto, que es como este pensamiento eurocéntrico y estadounidense de ver esta territorio, artistas desde esos lugares a Bolivia, ya vayan a hacer un video, agarran las cámaras, pero claro, van con una forma también de extractivismo cultural muy fuerte, y van, se insertan, y no se cuestionan lo que nosotros colectivamente nos quisimos cuestionar, y por eso era importante convivir con ustedes y con un grupo variopinto también de personas que piensen en los conflictos que tienen lugar y no que vayan a buscar una obra, que eso fue lo que yo siempre lo comenté, y claramente hubo realmente discusiones, porque se notaba que había artistas que no querían compartir con nadie, bueno, la verdad que había un artista que no quería compartir con nadie, que quería hacer el trabajo solo, y que claramente ese artista, me imagino que después quedó con la sensación de que su trabajo de alguna manera venía con esta carga de extractivismo cultural muy fuerte, y yo, bueno, lo conversamos muchas veces, y eso quedó bastante resuelto en la conversación, y se entendió que no era una crítica para pusilánime en contra de alguien, sino que era una crítica también que teníamos que asumir todos, porque yo a veces también me parece que por instante he estado en proyectos donde parezco yo el colonizador español que está metiéndose en ciertos lugares que no tienen por qué levantar información que puede de alguna manera aglutinar un proyecto artístico, entonces uno tiene que ser bastante respetuoso y buscar la forma de que esto pueda resultar y que podamos vencer ese rótulo de las periferias que creo que también es un concepto de, bueno, de mucho de Kat Mitzel, ¿no? De Neil Richard, Kat Mitzel, Tizio Escobar, y todos estos referentes de arte contemporáneo latinoamericano, pero que pertenecen a una generación que hoy día no está hablando de periferias, sino que todo lo contrario, está hablando de cómo poder entendernos desde las otras periferias que finalmente son las que tratan de imponer el mercado del arte en muchos casos. Increíble. Ahora tienen un nuevo proyecto con Raquel, ¿no? ¿Quieres comentarme acerca de él? Sí, bueno, nosotros siguiendo la lógica también de Kilómetro Cero, buscando también un poco las complejidades de Bolivia y también las complejidades en este último periodo en Bolivia, no solamente político, sino que étnico, nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo en particular en Aguascalientes, en la Chiquitanía, que también es parte del Oriente Boliviano, muy cercano a la frontera con Brasil y Paraguay, y nos dimos cuenta de un montón de situaciones que estaban ocurriendo a nivel de sustentabilidad ecológica. Bueno, por un lado descubrimos que hubo un desplazamiento humano desde los Andes a la Chiquitanía para repoblar la Chiquitanía y, por otro lado, nos dimos cuenta de que ese repoblamiento estaba originando serios daños a la flora y la fauna de esa zona. Entonces, a partir de ese dilema, que es un dilema que también ocurre en casi todos nuestros países latinoamericanos, comencé a estudiar la forma en cómo organizar y producir un viaje de exploración territorial a la Chiquitanía con artistas de distintos lugares del mundo y que a partir de ese trabajo que se levantara la Chiquitanía no se pensara en hacer proyectos de obra, sino que todo lo contrario, se pensara cómo podemos levantar insumos críticos para apoyar futuros proyectos que organice kioscos a través de su plataforma en Santa Cruz y que colabore, por ejemplo, con un santuario a la naturaleza que fue quemado por el último incendio de la Chiquitanía desde el año pasado, del 2 octubre de 2019, o que también pueda entenderse muy bien esta relación y los conflictos que se generan cuando se desplazan a personas de una etnia, en particular a un entorno que originalmente no les pertenece, el cambio climático y la radiación solar también fueron un tema bastante relevante cuando hicimos el viaje de exploración para levantar información, bueno, descubrimos también el tema de las misiones jesuíticas, cómo el mismo ideario de patrimonio, el patrimonio de la humanidad que es catalogado por los franceses del UNESCO en Europa, contradice mucho a las poblaciones que viven alrededor de estos monumentos de la humanidad en torno a cómo se ha leído la vida de estas personas a través del yugo religioso, en particular de la iglesia católica. Entonces, son miles de temas y la idea obviamente no es invitar a los artistas para que hagan una obra, sino que todo lo contrario es para que compartan y de alguna manera levanten información que en algún momento la pueden convertir o en una obra o en una publicación o en alguna lectura poética en algún desplazamiento performance, lo que sea, respecto a ese lugar de Bolivia. Yo también antes, bueno, siempre he viajado mucho a Bolivia y creo que sin duda es el país que más he visitado fuera de Chile y también había estado antes en la chiquitanía y siempre tuve esa pregunta en torno a cómo se conserva esa zona de Bolivia que también es poco explorada desde el punto de vista de las artes visuales. Entonces, coincidió justo que llegamos después de los incendios, bueno, a los fatigos de incendios del año pasado y nos encontramos con mucha gente que está trabajando en la protección de la feo y la fauna productoria de incendios, pero que también ha levantado información respecto a cómo se configura este territorio nuevamente a raíz de todos estos dilemas que tienen los territorios que vivían en distintos lugares de Sudamérica. entonces ese proyecto sería en octubre y noviembre del 2021 y esperemos que, bueno, ocupar un poco la razón a nivel de sustentabilidad y a raíz también de lo que está ocurriendo hoy día con el COVID-19. Tengo dos preguntas más. Quisiera invitar al público a que vaya lanzando las preguntas a la sala en línea para que vayamos a armar un poco el diálogo. Pero has venido mucho a Bolivia y estás muy cercano al escenario boliviano. de hecho Raquel me lo ha dicho muchas veces y eso yo te lo agradezco acá, te agradezco mucho tu interés y me preguntas, me pregunto, dado que lo conoces también, tienes una mirada chilena del escenario boliviano, me pregunto qué opinas de las obras, no del escenario que es cuestionable siempre, pero me pregunto las obras que son las que yo siempre trato de darles más valor. Bueno, hay obras bien emblemáticas en el arte boliviano, hay una tuya por ejemplo que mostraste en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago que es el video donde con una pelota de fútbol se golpea la cabeza una chola, bueno, por ejemplo, esas obras para mí son emblemáticas y uno siempre las repite y las habla porque creo que son importantes de generar paralelos en torno a la producción hoy día actual en Sudamérica creo que es importante también desde el punto de vista chileno que, bueno, tú sabes que en Chile Santiago de Chile que tiene toda esta hegemonía cultural siempre está mirando mucho Europa y Estados Unidos y no mira mucho su vecindario por los problemas que ya sabemos que tienen un problema ahí medio de inmadurez inmadurez psíquica y territorial los santeguinos entonces a partir de ese problema que ellos tienen y poseen y que difícilmente vaya a cambiar me interesa mucho a mí contrarrestar esa situación siempre, bueno, difundiendo artistas bolivianos peruanos paraguayos brasileños y colombianos principalmente que han trabajado un poco metodologías parecidas a las que yo trato de abarcar en este tipo de proyectos entonces, claro hay artistas emblemáticos bolivianos no sé, acá atrás mío está una obra de Gastón Ugalde que expusimos el 2010 por la primera trinal de Chile bueno, Julio González Alejandra Larcón Alejandra Dorado bueno, Juan Fabri y sus cameos entre la teoría y el arte ¿cierto? conceptual la María Galindo que bueno con su rollo político ¿cierto? también se trata de insertar desde el punto de vista de las artes visuales yo creo que Bolivia tiene una escena bien vibrante pero yo también esperaría que la institucionalidad cultural de Bolivia también se ponga del lado de los artistas y promueva mucho más a sus artistas más que asignarle solo espacios creo que hoy día es importante que ya con la nueva contingencia política boliviana y en eso me hago responsable de lo que digo pero creo que es fundamental que los nuevos líderes tomen en cuenta la precariedad que está que ha demostrado este COVID-19 de la escena del arte y que los artistas en Bolivia necesitan también insumos no solamente monetarios sino que también de alguna manera éticos la cual se desplazan sus proyectos Bolivia tiene grandes espacios culturales pero yo creo que es hora de que los artistas también se tomen los espacios culturales para volver a pensar de forma colectiva y colaborativa como lo he repetido ese espacio boliviano de creación a través de las obras pero Bolivia tiene un bueno tiene grandes artistas que puedan entregarnos información también muy paradojal de momentos y de tantas en Bolivia que en Chile en particular son absolutamente desconocidos pero bueno ahí está uno y hay varios yo creo que hay varias personas con las cuales yo he trabajado en Chile que siempre han estado interesadas en Bolivia y que bueno también creo que ahí es donde uno tiene que seguir apuntando y destrabando esta idea ahora a mí me interesa Bolivia también porque yo soy de Guille y creo que siempre hemos tenido un territorio en común y no me he ido en esa visión como súper chilena del territorio porque eso no me lo compro o sea jamás he estado en mi escrito ni en mis pautas curatoriales entonces que eso siga prevaleciendo me parece fundamental dentro del trabajo que uno hace ¿Qué está haciendo ahora Rodolfo Andaur? ¿Qué proyectos tienes? Mira ahora estoy con un proyecto en Magallanes que es una reflexión internacional sobre los 500 años del primer viaje del europeo a Patagonia cuando bueno en España en el lugar le llaman el de Escuela de Bahiana nosotros le llamamos el primer viaje del europeo a ese lugar y es un proyecto que también he trabajado de alguna manera la metodología de la exploración territorial por lo tanto invité a varios artistas de Chile y el extranjero a que exploraran esta región que es la región más meridional de América y que además de poder generar un proyecto expositivo pudiésemos tener y levantar información de lo que significa vivir en esta zona de América y ese proyecto también por el COVID se va a mostrar en septiembre del 2021 en distintas ciudades de Chile y tengo otro proyecto que tiene que ver con un proyecto editorial que sería un libro que compila más de 55 textos que he escrito entre el 2010 y el 2020 de diferentes artistas chilenos o sea por lo menos son 82 artistas chilenos y me tiene bastante estuviado porque obviamente uno se encuentra con estas escrituras del 2010 que claramente sentencian cierta frecuencia con lo mismo que estábamos hablando de los territorios y de las adversidades que uno siente con nuestros estados que son súper centralistas y también me parece relevante porque creo que es interesante dejar una huella desde el punto de vista curatorial en la forma escritural yo soy un convencido que los curadores debemos escribir de manera constante debemos estar insertándonos en el campo de la escritura para de alguna manera también generar esas activas críticas de los espacios en los cuales estamos insertos y no solamente andar organizando y produciendo exposiciones entonces por lo mismo creo que esta compilación de texto que nació de una discusión y conversación que tuve con una amiga curadora feminista que es la Carolina Hermeo Carrasco me dije bueno ¿por qué no hacerlo? porque claro había escrito como al menos en estos 10 años escrito como 200 textos pero creo que estos 52 textos dicen mucho y hablan de bueno en extenso desde un extremo de Chile al otro o sea hablan de distintos lugares distintas fracturas distintas generaciones artistas que han estudiado en diferentes escuelas también está metido este asunto transiglinar que me interesa mucho regalar y creo que eso ha sido muy interesante también estar encerrado porque descubrí ahí unos discos duros unos USB que tenía abandonados y que donde uno va encontrándose con cosas que claramente uno dice nunca más voy a volver a escribir o con artistas que nunca más voy a querer trabajar o con proyectos que nunca más me quiero volver a involucrar antes cómo hay una información que para mí es súper relevante y yo sé que va a ser un gran aporte al contexto del arte en Chile poder publicar estos textos que hablan de una diversidad de pensares que bueno con toda esta relación que estamos viendo en la contingencia política es interesante poder tenerlo y poder de alguna manera criticarlo y de alguna manera analizarlo desde esa lógica ¿Rodolfo crees que el COVID va a cambiar algo del escenario cultural internacional nacional bueno yo creo que bueno el COVID bajo mi dilema el COVID es una de las tantas enfermedades zoonóticas que afectan hoy día a los seres humanos o sea nosotros mismos le hemos provocado enfermedades a la pacha y la pacha no está respondiendo con este tipo de características creo que el COVID ya sea el COVID o cualquier otra enfermedad no va a cambiar la forma en la cual el ser humano se plantea en el dilema social cultural económico yo creo que en ese sentido el COVID no va a afectar tanto al espacio cultural yo creo que lo que hemos visto y lo que nos sentimos todos afectados es como la precarización del espacio cultural es fuertísimo es es un dilema que hay que vencer y por eso recién ha sido un llamado a las autoridades nuevas bolivianas que se pongan de parte de los artistas y apoyen las instancias de los artistas porque creo que hoy día al margen de hacer exposiciones online eso va en detrimento absoluto del discurso que también los artistas quieren difundir y por otro lado de los recursos que se asignan para un proyecto y no podemos seguir pensando que la precarización es parte de todo el proceso y del campo artístico porque eso claro en Chile hay un sistema de fondos de las artes que ha colaborado de manera eficiente y constante con los artistas sabemos que sin embargo hay un montón de otros dilemas que hay que solucionar y que también hay una precarización que está absolutamente a flor de piel pero el contexto en Bolivia me parece heavy porque es un país que podría tener de manera más concreta un apoyo constante a los artistas así como lo tenemos en Chile o en México o en Brasil pero creo que es momento de que eso se rompa y el COVID no puede ser una excusa porque yo también esa excusa del COVID la he escuchado de Chile de bajar los recursos o de suspender programas culturales en museos galerías etcétera por COVID pero yo creo que hay que buscar la forma a través del planteamiento creativo con el cual uno trabaja día a día buscar la forma en cómo difundir estos proyectos y no precarizar más a los artistas ¿y no crees que hay que mirar que esto es una buena oportunidad para criticar al capitalismo? Ciertamente es la gran oportunidad para criticar el capitalismo pero también para criticar a nuestros líderes políticos que siguen poniéndose de ese lado de ese lado del capital y por todas las circunstancias posibles no trabajar y pensar que estas son señales son señales de la Pachamama son señales de la naturaleza que están incidiendo en la vida de todos ya no de un sector en la vida de todos y esta enfermedad zoonótica que viene ocurriendo desde siempre matan al año entre 700.000 y 800.000 personas ahora con el COVID llevamos dos millones pero yo creo que esto ya ya se había visorado hace tiempo lo que pasa que la producción del neoliberalismo es tan brutal que no se va a poner de parte de la humanidad en ningún momento o sea no hay duda que esto ya se sabía que iba a ocurrir pero que nadie lo quiso frenar porque es mejor producir que la gente muera produciendo que la gente muera contaminada que la gente muera en incendios en la chiquitanía pero da lo mismo lo que pase mañana con tal que el capital esté siempre contento con los que es otro cuento bueno nos pusimos un poco densos al final vamos a ir cerrando te agradezco mucho Rodolfo por tu participación tu asistencia como tus comentarios brillantes lúcidos tengo preguntas ahorita así que bueno tu comentario de despedida por favor no hay preguntas ¿cierto? no ya no yo creo que es importante que sigan al kiosco en sus redes sociales y que estén atentos a lo que vamos a armar para el próximo año este viaje de exploración territorial de chiquitanía y al mismo tiempo bueno seguir pie al cañón cuidarse del COVID y tener presente de que bueno de que la esperanza de un mundo libre de contaminación y de y lleno de proyectos sustentables es parte también del asidero de los artistas hoy día que pueden colaborar en eso y nada gracias por la instancia y que bueno nos vemos pronto pues sí muchísimas gracias Rodolfo gracias por asistir gracias a todos los amigos que nos están viendo y bueno nos vemos la próxima semana gracias gracias chao gracias Gracias por ver el video.